¿Qué tal amigos televidentes de TVT Canal 29? Este próximo 25 de enero es el Día de la Mujer, Día Nacional de la Mujer Hondureña. Y a mi lado, como ustedes pueden ver, a dos grandes líderes, lideresas de la mujer en este municipio de Tocóa, la licenciada Isis Portillo y de igual forma también a la licenciada Lorena Santos. Licenciada, viene el Día de la Mujer y bueno, antemano, felicidades. Gracias Carlos. Bueno, un día, como lo estábamos diciendo en nuestra cámara, ¿verdad? Todos los días pueden ser Día de la Mujer, ¿verdad? La mujer con respeto, tratarla todos los días, valorarla siempre. Y si está preguntando por algún festejo, no sé si usted tiene alguno por ahí para que nos invite. La por ejemplo ya tiene uno para este 24. Licenciada, ser mujer, ¿qué significa para usted y sobre todo una mujer líder como lo es usted? Bien, este, pues, llevar la carga, ¿verdad? Es una carga y una responsabilidad de, por ejemplo, en el municipio yo soy una líder, ¿verdad? Con mis enfermeras, siempre no es así como que tan difícil, pero siempre sobrellevar la verdad de manera positiva en cuanto al trabajo y problemas personales de cada, de cada, porque hay problemas. Toda, cada quien, cada persona tiene problemas, ¿verdad? Este, tratar de ayudar en lo que se pueda y este, así la llevamos. Poco a poco. Licenciada Lorena Santos, quien es directora de una importante universidad, pero también ha estado trabajando con proyectos sociales y es una lideresa. Sí, buenos días. Bueno, como lo decíamos, día de la mujer es todos los días. Todos los días ser mujer representa un gran reto diario, porque no solamente es la parte laboral, es la parte de la familia, la parte con los hijos. Entonces, creo que nos toca un combo completo, porque salimos de nuestras casas a trabajar y llegamos nuevamente a ser madres de familia, a ser esposas. Entonces, es un rol completo. Y ante la sociedad, pues, hacer también ese plus extra. Así es, y ante la sociedad, pues, dar el extra, la familia extra que Dios nos pide, el servicio a la comunidad, no solamente a las otras mujeres, sino a los niños, a los ancianos, a varones. Entonces, creo que es un reto diario que tenemos como mujeres. Los tiempos han cambiado. Antes la mujer era para que estuviera en su casa. Ahora la mujer da un gran aporte a la sociedad en el campo laboral y profesional. Bien, con estas dos mujeres, repito, lideresas, luchadoras y ejemplos en la sociedad, despedimos y regresamos hasta Estudios de TVT Canal 29.